Vamos a cerrar este set musical para Gaby, como le gusta este tema y nos vamos a calmar tantito en lo que está en la rola y vamos a hacer este tema que como le ha gustado a la banda me la piden donde sea y dice Boricua, tócate esa salsa bonita esa que dice, si te vas a ir, no me dejes tus croquetas perro, vamos a hacer la salsa, vamos a bailar toda la banda bonita se llama y está titulada No te vayas, no me dejes, vamos a bailar Vamos Dale Dale bonito Boricua, ándale Quisiera verte una vez más Sentir tu cuerpo Una vez más Saber que tú ya no estarás Como le gusta la banda este tema Perdón Otro es el dueño Otro es el dueño Organización fechas Para los lindonitas Para Iván Canibas Siempre con La Perro Banda Otro es el dueño Otro es el dueño Otro es el dueño Otro es el dueño Que ya no tengo No te vayas, no tengo No te vayas, no te vayas, no te vayas Dale bonito Boricua, dice Como le gusta este tema de la banda Dice Danilo No estás aquí El silencio de esta casa Uno de mis grandes amigos Que se la chingue con el Boricua Danilo a vos El malacaná Ese corazón abierto Y te reclaman Ándale Boricua Con el sabor Ya estamos en armita Sanzagón El Rey Pelé Ya no está Como dice Es aquí Bonita la Sanzagón Dejaste en ansiapar El silencio de esta casa Para la banda que ya se presente con nosotros Hoy me acompaño Saludos para los buenos Banda de los Reyes La más presente No vuelven, no te vayas Anda Boricua, póngale el salón Ritmo dice Boricua Ya no te pute Venga la salsa para Ángel Para Elisabeth y Luis Para León Para Jesús Para Imael Para Karen Lupita El Rock Y toda la banda presente Vamos a bailar ¿Cómo dice Necesito tu calor Otro cachito para la banda Que está gozando maestro Vamos a bailar Carnal Pepe Échame la mano ¿Cómo dice Rimón de salsa Para Baira Con sabor Y dice Mi compadre Ya se presente Mi compadre Robo Con organización Hoy tengo ganas De chupar Panamaijado El Indestructible Esa noche La cosadera radio Ya se presente Verán Gritando vuelve No te vayas No te vayas Vamos a bailar Con sabor No te vayas Y la banda Del sonido Centauro Ahí va No te vayas ¿Cómo dice Que te extraño Mi amor Anda mi compadre Cooper La voz Sonido Lincua Ahí va Necesito tu calor Cuando recuerdes Mi cariño Viene la salsa Viene la salsa Viene la salsa Viene la salsa Voy a mi canal Pepe Pepe Acabina Por favorcito Necesito tu calor Como dices Y es que necesito Bonita salsa Necesito un estado Hoy toda la banda A través del Facebook Live Esa noche Que vayas Amor Y para mesa radio Vámonos Que bonita salsa Te voy a amar Nunca me voy a alejar Como dices Regresamos a la cuadra ancha Esa noche Como dices Como dices Yo no quiero que te vayas amor En especial para Monce Arancel Y sus primas Que nos acompañan Ay vuelve por favor Yo no quiero que te vayas amor Necesito tu calor Salsa romántica Romantiquísima Yo no quiero que te vayas amor Necesito tu calor Juro que no estoy mintiendo Oye que se acaba Dicen Para ti Gaby Escuadrón Escuadrón explosivo A mí Toda la banda Se acaba Oh my god Oh my god Que bonita salsa De los éxitos Del boricua Y los estamos Complaciendo Por supuesto A toda la gente Que nos viene acompañando Ya En este programa De la música sabrosa Si señor Buenas noches Buenas noches Buenas noches Todo listo ya Buenas noches